¡Espájate! ¡Cuidense a la tanguardia! ¡Oye! 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 ¡Siento! Déjalo salir ¿Qué? Ya me escuchaste ¡Mierda! ¡Clerk! ¡Dime! ¿Ya la viste? Tuvimos problemas ¿Cuáles? Los padres, Grady y Dyrin Están aquí Lo puedes resolver Pero no gratis Hazlo ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A la mitad! ¡A ti! ¡Ay! Ok, ok, escucha ¡No, no, no! ¡Eso no se usa en las personas! ¿Dónde está mi hija? Para empezar, nunca lo ha sido Ya, habla En Bayosin La van a llevar a Bayosin Se fue Se la llevaron ¡A la mitad! ¿Verdad? ¡Ah! ¡Verdad! ¡No! ¡Dame la mano! ¡Rápido! Sujétate bien ¿Recuerdas cómo los metíamos al camión? Sí Sí Ahora te va No Salta en el último momento No estoy en forma Estarás bien Nunca lo calculo bien ¿Ya? Espera, espera un poco Ya No Si Si No